Buenos días, estamos aquí en donde fue la rotura de la línea, una línea de 24 pulgadas que viene del tanque Juárez y que va hacia el Casamata. Vemos que el tubo se rompió desde la parte de abajo en su totalidad. Se va a cambiar todo el tramo, al parecer es un tubo muy añejo, de entre 50 y 60 años. Estamos ahorita ya desde las 6 y media de la mañana, esperando sacar y dar con el tubo, que ya ahorita lo descubrimos y estamos ya a punto de reparar. Es una reparación entre 3 y 4 horas.